A partir de este lunes se incrementó el número de personas en las diferentes sedes de la Policía Nacional Civil para realizar el trámite de antecedentes policiales. En la zona 9 se observó aglomeración de ciudadanos que madrugaron para obtener dicho documento. Cientos de guatemaltecos acudieron este lunes a tramitar los antecedentes penales y policíacos, muchos de ellos con la esperanza de encontrar un empleo y poder trabajar este 2016. Sí, vengo a sacar mis antecedentes penales y los policíacos. ¿Usted tiene trabajo actualmente? No, no tengo. Por eso vengo a tramitar mis papeles para poder tramitar mi trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva usted desempleado? Dos años. ¿Durante esos tiempos no ha podido trabajar? No, para nada. ¿Y este año inicia, me imagino? Sí, primeramente Dios va pidiéndole a Dios que este año sea de éxitos para todos los guatemaltecos que no tenemos empleo. Largas filas de personas se podían observar en las afueras de las sedes del organismo judicial y de la PNC, en zona 9 capitalina, en donde se emiten los antecedentes necesarios para solicitar empleo. ¿Desde qué hora está acá? Desde las 5 de la mañana. ¿Usted tiene empleo actualmente? No, yo por mi hijo vengo aquí a hacer la escuela. ¿Usted viene a acompañarlo a hacer esos antecedentes? Sí, exactamente. ¿Cuál es su nombre? Fabián López. ¿Desde dónde vienen ustedes? De San Pedro de Zacatebeques. De los distintos puntos del departamento de Guatemala, las personas acudieron en gran número, algunos únicamente para renovar esta documentación, la cual es requerida por las instituciones donde laboran. Otros guatemaltecos acudieron esperanzados en que este año sí conseguirán empleo.